Otro de los elementos que le dice adiós al cuadro vallejiano es Luis Núñez. El popular Jallito, después de vestir la camiseta poeta por cinco años, se despide del plantel con mucha nostalgia. En primer lugar, estoy agradecido con el club, porque en todo el tiempo que he estado en Vallejo, para que he tenido un buen trato. Si es cierto, no ha habido oportunidades, es por eso que también ahorita estoy dando un paso al costado de Vallejo, esperando culminar mi contrato. A pocos días que culmine su contrato con la UCB, ya lo pretenden Chabelines, Manucci y Defensor Porvenir. Sí, con un club ya llegué a un acuerdo, si es cierto, hemos hablado de varios clubes también. Llegué a un acuerdo con un club y tengo que esperar el reunión de mi contrato para poder hacer todos los papeles necesarios. Jallito espera darse íntegro este 2015, tan igual como lo hizo con la Reserva Poeta. Elevar mi nivel, como siempre lo he sido, y esperar lograr todos los objetivos que tenemos trazados con el club.